Música Empecé esta formación porque me di cuenta que iba haciendo unos cambios personales y que el cuerpo era como el canal preferencial que me permitía hacerlo. Pues ha sido una revolución interna muy grande, muy grande porque, bueno, pues yo creo que si es verdad que lo que somos y lo que sentimos, lo que pensamos afecta a nuestro cuerpo, pero al mismo tiempo trabajar con el cuerpo nos permite hacer, pensar y sentir de forma diferente, ¿no? Amplió muchísimo todas las herramientas corporales y creativas que tenía hasta ese momento. Y de cierta forma, claro, pues me ayudó mucho a nivel personal, a nivel de trabajo, a nivel de cohesión y relación con los demás. El movimiento orgánico ha sido un descubrimiento increíble porque me permitió agarrar el cuerpo con mucha conciencia. Darse cuenta de cómo estoy, ¿no? Y de cómo vivo mi cuerpo y de cómo lo habito. Y para la parte creativa, pues ha sido un aprendizaje enorme porque, claro, es un lenguaje para mí universal, es decir, he aprendido unos códigos, unas palabras, como una estructura que permitió entender, organizar, ¿no? Y también, pues poder transmitir. La didáctica y la metodología con la que has enfocado el trabajo y cómo has querido transmitirnos cada cosa, ¿no? Ha sido muy lindo y de cierta forma, pues eso, ¿no? Me sintió como acogida y hermoso, es verdad, gracias. Este curso ha sido muy positivo, tanto en lo personal como en lo profesional. He encontrado una manera de hablar con el cuerpo, de comunicarme, de la que me pude apropiar y sentirme cómoda haciéndola. Y, por supuesto, el movimiento orgánico es así como la luz divina. Me ha devuelto esta posibilidad de desbloquear el cuerpo, de sentir el cuerpo más libre y, por supuesto, darle un contenido. Entonces, me parece que yo no le puedo pedir más. Más que seguir trabajando, igual. Pero como formación, sí, para mí un gran descubrimiento. Dentro de todo, también lo más importante es tener una maestra que te enseñe con pasión es impagable. Que una persona esté dispuesta a abrirte todo lo que sabe, ¿no? Es decir, esto es lo que yo sé y yo se lo doy todo. Y ustedes, pues, lo gestionan como mejor les parezca. Para mí eso es impagable. Yo, a nivel personal y profesional y de percepción, descubrí un lenguaje abstracto. Trasciéndelo, ilustrado. Y cómo se acomoda el cuerpo en el movimiento orgánicamente. Eso me... Bueno, me fascina. Otra cosa a decir, que para mí también es muy importante en el curso, es el mérito de tu enseñanza, de ir poco a poco en cada cosa. Tan... Ilustrado y progresivo, ¿no? Exacto. De adentrarse. No sé, a mí me ha encantado. Y estoy contenta. Ojalá tuviésemos la posibilidad de prolongarlo en el tiempo o de hacerlo de forma más intensa todavía. Y muchas gracias a ti y al grupo, la verdad. Y yo venía buscando esas herramientas para poder trabajar desde el cuerpo. Tomar conciencia de una misma, ¿no? Conocerte, cuidarte. Esto ya trabaja la autoestima. Creo, mi propia composición de vida. La relación con las demás personas, trabajar en parejas, ¿no? Y poder escuchar. Que antes decíamos, si esto lo trabajamos en las aulas, no habría un montón de... Igual que no seríamos el bullying, un montón de cosas, ¿no? Bueno, yo vine buscando esto. Creo que he podido sacar muchas herramientas. Pero he descubierto muchísimo más. Incluso la parte artística, que yo venía más a nivel personal o a aplicarlo en el hábito profesional. Que era algo como que nunca en la vida me hubiera planteado. Y cada vez tengo más ganas. Y bueno, eso. Muchas herramientas, pero también muchísimas ganas de usarla. Para mí el curso ha sido muy intenso. A nivel personal ha sido, para mí, bueno, un crecimiento. Que tome el curso con muchísimas ganas. Sin saber exactamente hacia dónde iba. Y la verdad es que me ha sorprendido mucho porque, bueno, no pensaba que aprendiera tanto. Es interesante. Es un trabajo que yo creo que te ayuda muchísimo. A conocerse y luego a tomar mucho más conciencia. De todo. Siento que me he abierto muchísimo a las personas, al mundo. Yo tengo ganas de continuar experimentando. Con la danza, con la expresión, con el movimiento orgánico. Son herramientas que parecen sencillas, pero, bueno, te dan un nivel de profundidad muy heavy. Y aparte que entiendes la base de muchas cosas, la base del movimiento, la raíz de dónde sale, dónde corrigo. Empiezo a buscar información de qué quiero hacer algo. Y entonces descubro esta formación, ¿no? Expresión corporal, arte en el movimiento. De lo cual me apunto a hacer esta formación. Entonces, claro, para mí, el universo este que dice Iguenia, para mí fue, bueno, enorme, ¿no? Además, compartirlo con mis compañeras, ¿no? Experimentando con ellas. Y el movimiento orgánico, claro. Y además, cómo luego te lleva a hacer algo creativo, ¿no? Cómo lo vamos a transformar, ¿no? Empiezas a dejar que tu cuerpo abre por sí mismo. O sea, cuando coges la conciencia de tu cuerpo como un todo, ya eres pensamiento, eres alma. Muy agradecida por el curso y con las compañeras. Estupendísimas, ¿no? 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 Gracias.